Pensé que estas cosas solo pasaban en los videos Después de varias horas rodando, por fin llegué a Sonohita, la frontera con Estados Unidos Paré un poco solo a tomar la foto del recuerdo Y después, continuar la ruta hacia San Luis, Río Colorado Y posteriormente hacia Mexicali Bueno amigos, pues estoy rodando por un lado de lo que es el muro fronterizo Que separa a México de Estados Unidos De este lado es Sonora Y pasando el muro es Arizona Me ha recomendado no pararme en todo este tramo Debido a que hay muchos traficantes de personas El paisaje está hermoso amigos Había estado en zonas áridas como el altiplano de San Luis Pero aquí es realmente desierto Hace un calor tremendo, eso sí Y sé que me recomendaron no pararme en este tramo por el tema de la inseguridad Dicen que hay muchos traficantes y sicarios en esta zona Y también hay robos Pero es inevitable no pararse aquí Está cayendo el atardecer Y tengo que parar para tomar algunas fotos Pensé que estas cosas solo pasaban en los videos Bueno amigos, les comento lo que me pasó Después de que tomé las fotos Me subí a la moto Pero me hice un poco hacia atrás Y se me resbaló La razón por la cual no podía levantarla No es porque pesé mucho Sino porque no podía apoyarme porque había tierra suelta Y tuve que bajar la moto hasta la arena Y batallé para sacarla porque al acelerar Hacía hoyo Al final la subí Pero con ese esfuerzo tuve para deshidratarme Pues un tráiler volteado amigos Yo creo que por algo pasan las cosas Y como he dicho en todo este viaje Dios está al control de todo Si no me hubiera detenido allá atrás Si no se me hubiera caído la moto Quizá me hubiera encontrado más cerca de este occidente Por acá al lado Por este Gracias ¿De dónde vienes? De Ciudad Valles ¿De dónde? De Ciudad Valles ¿De dónde? Ahí viene bien poca ¿De dónde va a Tigüena? Oye hasta Los Cabos ¿Los Cabos? Los Cabos ¿Y fuiste de vacaciones? Si Ya ando en ruta Hay un caliente acá atrás Si ¿No venden agua aquí? Ah Agua no venden aquí ¿Aquí enfrente? Ah Ahí están aquí Voy a comprar agua ¿De qué voy te dije? ¿De ruta o de qué? No Apenas voy A Los Cabos Ya de ahí me voy a pasar por el barco a Mazatlán ¿Es la cangurera? ¿Es la cangurera? Sí Con el dinero y mi celular y todo Gracias 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 Después de conducir por un barco a Mazatlán Un buen rato algo deshidratado Por fin llegué al retén militar que está antes de San Luis Río Colorado De ahí compré un agua Y de paso revisé el daño que tuvo el carenado de la moto en la caída del desierto Aunque no fue nada grave Si se raspó un poco y se curó la direccional Pero todo bien Bueno Ahí lo va a seguir Ahí estamos Gracias Gracias Hola Gracias 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 Bueno amigos pues por fin llegué a San Luis Río Colorado, esta es la última ciudad de Sonora en la que estaré en esta ruta y estoy por entrar a Baja California. Bueno pues sigo en San Luis Río Colorado y voy rumbo a Mexicali, pero el MAPS me está llevando por otra ruta así que tengo que ver cómo reincorporarme a la carretera principal. Bueno pues este es el puente que divide a Sonora de Baja California, así es que estoy a punto de empezar a rodar por Baja California, vamos a ver cómo nos va primeramente Dios. Bueno pues bienvenidos a Baja California, este es el séptimo estado en el que voy a empezar a rodar en moto. Bueno pues llegué a Mexicali, la capital de Baja California y es frontera con Estados Unidos, así es que Mexicali derriba ese mito de que una capital del estado no puede ser frontera. Tiene una población de más de 850 mil habitantes y aquí la diferencia de horario en comparación con el centro del país es de 2 horas, mientras que en Baja California ya está oscuro y van a ser las 10 de la noche, aquí apenas van a ser las 8. Pues se ve bonito Mexicali, la ciudad se ve muy agradable. La gringada, pues obviamente es una ciudad que está en la frontera y hay varios anuncios en donde se hacen cambio de dólar y negocios que ponen precios en dólar también. Y bueno aquí en Mexicali se dice que los tacos de carne asada son de lo mejor y también lo mismo se dice de la comida china, vamos a ver si puedo probar eso mañana. Vengo rodando a un lado de lo que es el muro fronterizo, ahorita no se aprecia mucho pero en la mañana espero venir a dar una vuelta por acá. Hay algo de tráfico y estoy ya en busca de un lugar para cenar y un lugar para dormir porque hoy sí ando algo cansado, ha sido el día que más he rodado prácticamente desde la mañana que salí de Hermosillo hasta ahorita en la noche ya aquí en Mexicali y han sido poco más de 700 kilómetros y pues tuvo muy fuerte el calor en el desierto, ya lo que quiero es buscar un lugar para bañarme y dormir para despertarme temprano y seguir la ruta con rumbo a Tijuana. Que pasen excelente noche amigos, Dios los bendiga y buenas rutas.